hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso como en estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos y miren chicos nueva semana de ofertas nueva semana de novedades por fin la empresa a cargo del videojuego ha regresado de sus vacaciones chicos y bueno ya tenemos lo que llegará a partir de este sábado recordatorio chicos ya la misma página el mismo videojuego público bueno se podría decir pero en beta tester que las ofertas que pues faltaron por venir por problemas de programación y porque se fueron de vacaciones estarán llegando a la par de esta semana que quiero decir que las ofertas que le voy a mostrar ahora mismo cabal que abarcarán la semana a partir de este día sábado a la vez habrán también las ofertas de la semana pasada y o sea de la semana actual por lo cual pues van a ver muchas más cosas en la tienda incluyendo el mutante mensual que se especularía que saldría a partir del día sábado o uno de esos días chicos así que se ven una semana totalmente cargada pero ojito la actual no es la excepción chicos porque tenemos ya directamente la fecha del próximo descuento de evo para aquellos que no alcanzaron a subir al evo 30 o aquellos que quieran seguir subiendo niveles tenemos la fecha también chicos fecha del próximo descuento en el mutants magnés del 75% en fichas así que también tenemos la fecha luego también tenemos ya el cambio de reactores que aquí directamente pueden ver que llegará el reactor de stegpon y el reactor de music para quedarse como permanentes y de hecho en el videojuego pueden ver el tiempo ya restante mutantes diarios interesantes orbes de vida de nivel 5 y bueno como he dicho también puede llegar el mutante mensual también un paquete de orbes level 6 entre otras cositas chicos así que de resto con esta semana comencemos desde ya y damos inicio amigos este sábado 13 de enero llegará el maestro chinso en su versión básica por 1400 de oro la verdad no sé si vendrá la versión básica pero el mutante es homorfo con sable de verdad bastante malo y viene muy caro así que pueden ignorarlo sin problemas luego para el domingo 14 tenemos al general caos que llegará también en su versión básica por 550 de oro mutante sable con cyber con la habilidad de respuesta mutante muy olvidado así que no sirve ni para luchar y para bingo no tiene nada bueno tampoco directamente chicos lunes 15 viene lo que es el majin san en su versión de plata por 1400 de oro mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento la verdad es un mutante que no sirve para luchar está corto estadísticamente pero súper importante su bingo ya que tiene una línea para obtener un horno y bueno ya su otra línea cuatro fichas de reactor chicos pero si solamente te hace falta él para el horno obviamente vale la pena si no pues esperen a que venga mucho más barato porque puede venir mucho más barato incluso a créditos martes 16 chicos tenemos el regreso de sensane en su versión de bronce por 1080 de oro mutante es homorfo con sable con la habilidad de herida mutante que es muy rara vez que venga la tienda pero igualmente no sirve para luchar y por bingo tampoco es muy bueno porque claro en su investigación dos fichas de reactor una línea y su otra línea también dos fichas de reactor y él está presente también en el bingo de legendarios donde puedes obtener gratuitamente al jefe de reactor neo urban 13 y su otra línea dos triple experiencia así que la verdad pues si solamente le hace falta él por alguna circunstancia por colección pues ok no está tan mal no miércoles 17 chicos tenemos al houdini en su versión de bronce por 1140 de oro mutante cyber con mítico que tiene la habilidad de escudo la verdad no es un mal mutante para empezar en el juego pero tampoco es de los mejores solamente si eres menor al evo 25 como mucho pero bueno chicos la verdad no lo recomiendo tanto y bueno si quieren saber su bingo una línea te ofrece mil de oro y su otra línea pues la verdad tampoco vale la pena mucho así que pues pueden ignorarlo o simplemente canjearlo por colección no jueves 18 llega yokozuna en su versión básica por 950 de oro mutante doble sable con la habilidad de fortalecimiento la verdad no es un mutante que sea malo pero tampoco es bueno lo superan muchos otros sables del videojuego y la verdad no se recomienda tanto si quieren ver su bingo una línea te ofrece mil de oro y su otra línea 30 fichas ya pot obviamente esperen a que venga a créditos y chicos para el viernes 19 de enero tendremos el grandioso regreso de la kraken pero en su versión de oro por 1440 de oro mutante galáctico con mítico con la habilidad de absorción de vida la verdad no es una mutante que se use para luchar porque la verdad no apoya estadísticamente pero ya saben que ella es súper importante porque en su investigación tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea bueno dos triples experiencias pero ahí no termina todo porque ya también está presente en el bingo de amazonas plata ya saben el mutante de puras mutantes femeninas donde puedes obtener un horno y bueno ella está allí obviamente y sus respectivas líneas que si dos estrellas de oro y su otra línea una ficha de rector así que si solamente te hace falta ella obviamente lo vale por un horno si todavía te falta más más que uno solo más que dos pues obviamente puedes esperar a obtenerla en el magnesio que venga más barata ahora vamos con los paquetes chicos aquí estarán viendo el paquete del doctor de su ayuda ya saben chicos este en este mutante que era mensual del año pasado la verdad el mutante es muy pero que muy malo la verdad no lo recomiendo es negro con sable y tiene la habilidad de herida la verdad que es malísimo y bueno paquete pequeño en cinco dólares que te trae el mutante y mil de oro el otro paquete 20 dólares y el tercer paquete 50 dólares obviamente si eres coleccionista y no llegas a alcanzarlo pues yo creo que por cinco dólares que tenga el mutante y mil de oro la verdad no está mal ojo para coleccionista porque como he dicho en tanto por el oro como por el mutante la verdad aún así no vale la pena pero digamos que lo más barato que puedes ver un personaje así que pues nada recomendable este doctor y bueno chicos todavía faltan paquetes paquete panzer o sea paquete tanques este tiene un precio de dos mil seiscientos setenta de oro la verdad les voy a resumir muy rápido no lo vale para nada ni para jugador inicial ni nada por el estilo efe por ese paquete y luego bueno chicos tenemos como mutante semanal al dre space corgi en su versión de oro por dos mil quinientos de oro mutante somorfo con galáctico que tiene la habilidad de herida la verdad un mutante que no les recomiendo chicos más que todo porque hace un mes bueno un mes y medio un mes por ahí lo vimos gratuitamente en el pvp así que pues incluso el año pasado lo vimos varias veces en el pvp así que comprarlo por dos mil quinientos de oro y no lo vayas a usar la verdad pues obviamente no es recomendable chicos paquete de vida tres orbes de vida de nivel 5 por el precio de dos seiscientos de oro obviamente este es un paquete mil por ciento recomendado porque pues orbes de vida pues literal es de lo más op en el videojuego y te ayuda bastante o sea mil por ciento recomendable y esta oferta de estrellas de platino por cinco dólares pues no lo recomiendo porque pues dinero real por estrellas que tú puedes farmear de manera gratuita en el agujero negro pues obviamente ya es más que trolear más paquetitos chicos caja misteriosa cyber élite por 700 euros la verdad esta caja no la recomiendo porque pues son resultados al azar en uno entre 80 resultados la verdad nada paquete power level pues nos sirve y luego tenemos el paquete de cocina que este paquete de cocina por dos mil setecientos ochenta de oro te trae el magisán el coctuil y el casto nada chicos ese paquete es basura lo único ya saben magisán por el horno pero como como vieron anteriormente el magisán viene de manera individual así que si les hace falta solamente él pues lo compra de individual pero este paquete ni lo miren y bueno amigos ahora vamos a la cronología donde veremos la fecha de todo lo que acabo de mencionar descuento debo entre otras cositas el sábado 13 tendremos al maestro chinso con el paquete tanques día domingo el general caos con el paquete del doctor día lunes magisán de space core y como mutante semanal estrellas de platino y orbes de vida de nivel 5 para el martes 16 de enero es cuando tendremos el descuento de evo dirán manu cuánto crees que sea el porcentaje obviamente oscilará entre el 60 y el 70 por ciento como máximo 70 por ciento como máximo chicos y a la madre la congestión perdón chicos y eso solamente será ese porcentaje porque acabamos de venir de pasar un 80 por ciento de descuento por navidad ese mismo día pues sin san y con la caja cyber día miércoles es cuando tendremos el cambio de reactores y el houdini cambio de reactores le recuerdo el reactor de step on y el reactor de music y para el jueves 18 de enero es cuando llegará ese grandioso descuento en el mutan magnes junto al yokosuna y los tarros de experiencia y el día viernes para finalizar la kraken con el paquete de cocina y bueno amigos les estaré mostrando esta imagen porque hoy mismo que estoy grabando y subiendo este vídeo llegó la tercera caja del evento de navidad que es esa tercera caja que están viendo de que te dan 25 fichas de cápsula y 5 tarros de experiencia y bueno por si acaso pueden volver también esta semana ese paquete de orbes de respuesta pero aquí mismo les estoy mostrando lo que sería el resto de las cajas que llegarán en los siguientes días hoy llegó lo de los tarros de experiencia pues mañana la platino luego el día siguiente el orbe así sucesivamente hasta llegar al amo de las llaves como última caja de navidad y bueno amigos la verdad espero les haya gustado el vídeo que les sirva que es lo principal ya saben que yo les entrego mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos y todo lo demás la verdad alegre de que por fin celsius se ha colocado a trabajar y tenemos esta semana con descuento debo descuento el mutan magnes cambio de reactores orbe de vida la verdad totalmente bien y les repito este cómo se llama también llegarán las ofertas de las semanas pasadas así que puede que veamos lo de los orbes level 6 los orbes de respuesta que acabamos de ver las fichas del evento entre otras cositas y el mutante mensual pues puede llegar al mismo día sábado domingo o lunes todo depende pero ya el mutante mensual estaría llegando a partir de este día sábado así que chicos los invito a suscribirse activar la campanita porque obviamente tendremos vídeos jugando con el mutante mensual entre otras cositas y bueno casualidad que estoy grabando esto el evento de navidad se supone que llegaba hoy mismo que llegó pero está bugeado bueno muchas cosas bugeadas así que chicos sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y ¡Suscríbete!